Hola caliopeños, en este vídeo vamos a ver muchísimos productos que ha sacado Mercadona nuevos de cosmética y maquillaje o que ha cambiado y mejorado en cuanto a envase y fórmula. Vamos a empezar con estas bandas de cera facial de Deli Plus para piel sensible, que ya os comenté en un vídeo anterior que iban a cambiar el formato. Vienen 16 unidades y cuesta 1,30. En la imagen siguiente tenemos bandas de cera especial piernas, también de Deli Plus piel sensible, 20 unidades, 1,55. Pasamos al producto siguiente, este también os comenté que iba a salir nuevo, esta cera caliente en tarro de Deli Plus, piel sensible y es un envase especial para microondas. Contiene 250 gramos y cuesta 4 euros. En la imagen siguiente, cepillo de cabello antitirones de Deli Plus, ya os dije también en un vídeo anterior en un avance de novedades que saldría con este tono dorado. Cuesta 5,50 y en algunos supermercados Mercadona lo vamos a tener también exactamente igual pero en otro color, en este color rosa con ese ribete en color menta, también por 5,50. También tenemos este gel reductor de abdomen de la línea Men Care Deli Plus, es para caballero, es un bote de 150 mililitros, cuesta 3,70 y bueno pues tiene como principios activos una fórmula de acción intensiva gracias a la combinación de cafeína que favorece la eliminación de toxinas de la piel y ayuda a la pérdida de grasa localizada. Con Sarko Slim Reshape que es un activo liporreductor que además reafirma la piel y también con extractos vegetales combinados como el castaño de indias, centella asiática, el ruscus y el té que potencian y favorecen la eliminación de grasas. Vamos a pasar ahora a los cambios que ha habido en cuanto a maquillaje. Empezamos por el perfilador de ojos eyeliner en formato gel Deli Plus, que es este tarrito que veis aquí, cuesta 3,50 y bueno han mejorado la fórmula y han cambiado el aspecto del envase. En la imagen siguiente tenemos también cambio de envase del perfilador de ojos eyeliner Deli Plus en tono marrón, el 01, que cuesta 3,50. Como veis ahora todo es en tono entre rosas, beige y negros. En la imagen siguiente el mismo delineador, pero el número 02, que es el de color negro, también cuesta 3,50. Y en la imagen siguiente el perfilador de ojos líquido eyeliner Deli Plus marrón intense. El primero era en un tono marrón más suave y el segundo que estamos viendo ahora en esta imagen es intenso. Cuesta 3,50 también. Bien, otro producto que ha cambiado de fórmula y de envase es el delineador de ojos, esta vez en formato rotulador. Como veis tiene esa punta con ese formato como si fuera un rotulador. De color negro le tenemos por 3,75. Este la verdad es que es bastante cómodo de aplicar. Pasamos a la imagen siguiente. Tenemos máscara de cejas Deli Plus en color marrón a 4 euros, que este también han cambiado el envase. Y la máscara de pestañas y cejas transparente de Deli Plus que cuesta 3 euros y que también han cambiado el envase. En la imagen siguiente otra máscara de pestañas con otro cambio de envase y mejora de fórmula. La 4D Volumen de Deli Plus de color negro que cuesta 3,65. Paso a la imagen siguiente. Este producto no sé exactamente si es novedad o lleva ya un tiempo en Mercadona. A mí no me suena verlo, pero no sé si es porque en mi zona no estaba o porque es nuevo en todos los supermercados. Perfilador de ojos Deli Plus negro intenso waterproof 24 horas. Es resistente al agua y cuesta 2,20. Tiene este formato, bueno, pues retráctil que no hace falta sacar punta y es bastante cómodo y al ser waterproof pues resiste al agua y a lágrimas, sudor, etc. Seguimos con lo que es la parte de maquillaje. Tenemos perfiladores de cejas también que han cambiado el envase. Perfilador de cejas Long Lasting Deli Plus número 02 que es el tono medio que viene por un lado lo que es el lápiz y por el otro un cepillo. Cuesta 2,75. En este mismo formato también por 2,75 tenemos el perfilador de cejas Long Lasting pero el 03 que es un tono oscuro. El número 02 sería para rubias o castañas claras y el 03 para castañas oscuras o morenas. Vamos a la imagen siguiente y tenemos perfiladores de ojos que también han cambiado el envase. Estos perfiladores de ojos son de los de sacar punta con el sacapunta, son en formato madera y cuestan 2,50. Aquí en la imagen estamos viendo el 01, color negro y que viene por un lado el lápiz y por el otro lado la esponjita para difuminar. En la imagen siguiente tenemos de este mismo formato de sacar punta con el sacapuntas el número 02 que es el color marrón que viene también con la esponjita al otro lado 2,50. De este mismo formato con el lápiz por un lado y la esponjita por otro por 2,50 tenemos el número 05 en color azul claro que la verdad que este tono favorece mucho a los ojos verdes y los ojos castaños o castaños oscuros. Y ahora pasamos a los que tienen formato retráctil que no hace falta sacar punta. Son estos perfiladores también long lasting pero como os digo no hay que sacar punta como los anteriores. Tenemos el 01 color negro 2,50 tenemos el 03 color humo dorado por 2,50 el color humo dorado favorece también mucho a los ojos verdes y azules. Tenemos también el número 04 que es el color beige bueno pues el color beige ya sabéis que se utiliza siempre para agrandar un poquito lo que es la línea de agua la waterline para dar luminosidad al ojo y poder bueno pues hacer el efecto como más grande. También cuesta 2,50 pasamos a la imagen siguiente tenemos el número 06 de esta línea long lasting retráctil que es el color marrón cuesta también 2,50. En la imagen siguiente tenemos el número 07 que es verde turquesa que es del mismo formato retráctil y con esponja 2,50. El verde turquesa favorece a casi todos los colores de ojos. Yo os animo tanto si tenéis los ojos azules como verdes, marrones como negros favorece muchísimo. Pasamos a la imagen siguiente y tenemos un tono un poquito más oscuro que el anterior el 08 verde turquesa metalizado que bueno pues si lo comparamos con el anterior es un poquito más oscuro pero es muy similar. El número 09 que vemos en la imagen siguiente es el azul turquesa este tira un poquito más azul no tanto a verdoso y también cuesta 2,50 y es retráctil con la esponjita. Y el último es este perfilador long lasting número 11 que es el color morado viene también con la esponjita en un lado es retráctil cuesta 2,50 y el color morado sienta muy bien a los ojos azules y verdes. Podemos aplicarlo también en los ojos negros o marrones pero bueno sobre todo destaca mucho en los ojos de color claro. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy dejadme en comentarios si hay alguno de estos productos que ya ha llegado a vuestro mercadona o si no han llegado si los vais a comprar y bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis un dedito arriba y os espero en el próximo vídeo chao caliopeños.